La Carta del Viento La Carta del Viento La Carta del Viento Para contarle que estoy contento Le voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contento Y como el cartero no sabe volar En una cometa la voy a mandar Y para que el viento se ría un buen rato Le pinte en el sobre algún carabato Viento, viento Estoy contento, viento Viento, viento Estoy contento, viento Viento, viento Estoy contento, viento Viento, viento Llévame a volar en viento Viento, viento Estoy contento, viento Estoy contento, viento Viento, viento Viento